¡Hola, Chivigón! ¡Hola! Señorita Bustani, mucho gusto, muchísimo. Chivigón, ¿qué te estás haciendo menso aquí? ¡Órale, ponte a trabajar! Ay, patrón, no sea envidioso, si eso alcanza para los cuatro ojos. ¡Alcanza para los seis! ¡Margarita! ¡Órale, ahorita me... Discúlpelo, señorita Chichani. Digo, Bustona. No, Bustani, perdone. Bueno, mire, en realidad eso no me molesta. Lo que me molesta es que ayer te estuve esperando en mi depa. Sí, ya sé que le iba a dar unas abrochadas. ¿Qué? Digo, unas brochetas. Las abrochadas venían después. La verdad es que tuve mucho trabajo, no puede ir, perdóneme, discúlpeme. No, ojalá, ojalá, ojalá haya sido por trabajo y no por una vieja. ¿Cómo crees, señorita Bustani? Yo tengo ojos nada más para usted. ¡Con nada, buves! Ni modo que aportes para el otro lado, güey. ¡Margarito! ¡Charlie, mi amor! Ay, qué pena, pero ayer me llevé tus calzones. ¿Qué? Es que ayer estuve horas y horas con él y al final me los llevé. Pero mañana te los traigo sin falta. Ándale, ándale. ¿No que estuviste trabajando? ¿Qué? Yo fui la que estuve trabajando. Le enseñé toda la ropa interior y él, fascinado. ¿Le viste la ropa interior? Bueno, sí. Lo que pasa es que estaba muy bonita, ¿ve usted? ¿Y cómo la tocabas? Se ve que le gusta lo bueno. Bueno, eso sí. Ya me di cuenta. ¿Y tú, descarada, enseñándole los calzones? Sí, pero ¿lo hago por dinero? ¿Y encima cubras? Pues ni modo que lo regale. ¿Y no te da pena hacer lo que haces? No, lo aprendí de mi mamá. ¿Y tu mamá también? Sí. Señorita Bustani, mire, yo creo... Tú te callas. Mentiroso. Me dijiste que estabas trabajando y estabas viendo chones. Pues sí, pero... Es que el chibigón me dijo que los de Charly ya estaban guangos. ¿Chibigón? ¿Chibigón? Patrón, ¿quién te manda a ti contar intimidades? ¿Me puedes decir? ¿Quién te preguntó a mis calzones? Eso que no le dije que los trae todos balaseados. Y con sus rajitas de calle, chibigón, órale. Órale, quiero perdiendo. ¿Y a esta qué le molesta que te venda los calzones? Pues es que... ¿Vender? Sí. ¿Vender? Sí, señorita Chichoni. ¿Qué? Mire usted, Diego Bustani. Diego Bustani. Digo, lo que pasa es que ella es una pobre muchacha necesitada. La vida la ha llevado, el destino la ha llevado a vender calzones para vivir. Y yo, pues, ayer fui, quería comprar unos chones y un brasier para usted, pero no había de su talla. ¡Tarada! Me voy por mi chorizo con el carnicero de la esquina. No, no se vayas, señor cabrón. ¡Ese es una broma, por favor! Mire, 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 aquí tiene un kilo de chorizo para que se contente, por favor. Ay, no, está bien, está bien. Y agradezca que no me tomo las cosas muy de a pecho. Qué bueno. Si quieres, voy a tu casa para mostrarte algo de lencería. Tengo unos modelos que te van a encantar. Ay, qué bien. Yo no puedo ir a verlos para dar mi opinión. Es que no sé, a lo mejor tal vez puede ser... Tú mejor cuida tu longaniza. Así que tienes modelos de... Uy, sí, preciosos. No se vayan. 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 ¡Gracias!